A su costado a Vélez, que aquí la recibe Jairo, buena pelota de Vélez, que buena pelota que puso para el gato Rodrigo Cuba, aquí la tiene el gato, la pinche el gato, mira, gol, de la Universidad César Vallejo, de lado a lado, buena pelota por parte de Jairo Vélez, el centro del gato Cuba, la cabeza del goleador, a Mena, mételo en el área, que te asegura el gol, ahora en San Marcos, en una tarde fría, apareció el café, Jorleis Mena, Vallejo 1, Guaral 0, Mena, y la firma del primero. Primero lo que genera dudas es la posición de Cuba cuando parte el cambio de frente de Jairo Vélez, es algo que nosotros marcábamos, busca constantemente los cambios de orientación, la gente de la Universidad César Vallejo había cargado más por izquierda con rodas, lo había utilizado poco a Cuba, que siempre es alternativa, que siempre trata de sumar, pero no lo había encontrado con tanta facilidad. Después es muy bueno el cambio de frente, el control que parecía no ser tan bueno, porque parecía que Cuba podía controlar y rematar, pero termina solucionando muy bien el tema del control Cuba, porque controla y termina buscando el centro totalmente habilitado, Jorleis Mena, habría que revisar la posición de Cuba, si está adelantado o no, pero es excelente el primer cambio de orientación, es bueno el centro de Cuba y también lo de Jorleis Mena para el cabezazo, que hoy está jugando por fuera, pero Mena siempre es peligroso cuando pisa el área. Y la primera que tuvo termina siendo, por ahora, el gol de la Universidad César Vallejo.